Hola, ¿cómo estás? Buenos días, tardes en este 29 de octubre del año 2022. Hoy es 30 de octubre, hoy es el aniversario de las elecciones de la vuelta a la democracia donde ganó Raúl Ricardo Alfanzini en el año 1983, que hay un bardo con la película, con el radicalismo y todo lo demás, los sesgos y los olvidos y los cortes o la parcialidad que damos las cosas. Pero vamos a hacer el programa el día 29. El día 28, el viernes, dimos un informe completo de Orbis que ahora lo vamos a mejorar porque dimos un informe, pero ahora te estamos dando uno que es totalmente mejor, de todas las compañías. Estuvimos analizando para que veas, mira, este informe es más completo, al lado te traigo el comparador total con respecto a la media del mercado de patrimoniales, 120 compañías y no del total de 192 porque comparamos cada cosa con lo que corresponde. Y abajo lo que le ponemos son los indicadores al 30 de junio que ya los estamos mostrando para que veas la objetividad en la información, toda la información que tenés que tener. ¿Qué compañías analizamos? Ya ATM, Caledonia, Allianz, Antártida, Rivadavia, Federación Patronal, Boston, Unigo y algunas más. Pero en principio usamos el trabajo estedioso, el desgastante, pero tenemos que dar información como corresponde. Pero ya lo viste el programa el día viernes, te estamos avisando que le agregamos más información, más chico el gráfico, muchísima más información en una sola foto, una sola imagen. Bueno, como verás, un día viento, frío, lluvia, desastre, ahora salió el sol. Estamos haciendo el programa el día 21 del día de ayer, Ñoquis, Semana de Halloween. Bueno, podemos ver el diario Clarín de ayer, la tragedia de Corea del Sur, los problemas que hay en la interna de la Argentina, el accidente del terrorista de Nueva York. Pero vamos a ver dos noticias que nos resultaron bastante particulares y la verdad que nos asombró muchísimo porque no la esperábamos. La mandó Mariela Daros, gerente de Sinistro de Gamacy, que siempre nos da mucha información. Denuncia una maniobra de las aseguradoras para dolarizar activos, es a través de contrato de reaseguro entre filiales locales con sus casas matrices. La demanda de dólares por este concepto se encuentra en máximos históricos. La política online recibe información y lo aclara ahí de un especialista ligado a la superintendencia de Seguridad de Nación. Llámese algún funcionario del gobierno metido en la superintendencia o algún funcionario de la superintendencia. Y antes de explicarte todo esto, te voy a dar un dato que es el siguiente. Bueno, hace algunos meses atrás dijimos que asumía Miguel Priolo, vice superintendente, ¿por qué? Porque vendía a cerrar grifos financieros, a cortar algunas operaciones oscuras de lobby de los mismos funcionarios que había adentro con algunas aseguradoras y aparte a raíz de ruidos como que con el reaseguro se estaban haciendo negocios y dejaban hacer a las aseguradoras. En realidad el reaseguro es ceder primas al exterior y tiene que ser en dólares, pero ellos consideraban que es algo prohibido o que no se corresponde en estos momentos, pero hay que reasegurar. Entonces, ¿qué dice la información? Primero, Luciana Glesser, una periodista de la política online, explica qué es el reaseguro, mediante la cual la aseguradora deriva así parte del riesgo para proteger una hipótesis falta de solvencia o le excede, no aclara acá. Y después lo que plantea es un gráfico, perfecto el gráfico, mercado de cambio de seguros 2003-2022. En verde están los ingresos, en rojo están los egresos, mercados de seguros, los reaseguros y en el medio está la brecha que llega al 110% y en economía no la entienden. El mercado asegurador sí la entiende, pero es reaseguro y es legal, no es ilegal. Pero, ¿qué dicen? Como están cortando todas las cajas y toda la salida de plata, todos los egresos de dólares, ponen la vista acá. Fijate este gráfico perfectito. Entonces, después se aclaran que dice que no es una póliza, sino un convenio entre dos compañías que pertenecen al mismo sector. A nivel internacional, las aseguradoras que operan globalmente están cartelizadas y se cubren las espaldas entre ellas. Acá podemos incluir más Fresurich y Allianz y ahí meten compañías y entran a incendiar el mercado. Para nombrar algunas de las más conocidas a nivel local. Y Dani, la dinámica es que son las reaseguradoras y las aseguradoras las que determinan por cada caso qué cobertura se contratan. Explicó a la política online un especialista vinculado a la superintendencia de seguros. Hoy está. Después aclara en otro momento que no es ilegal, que está todo bien, pero tenemos que analizar que ya el comentario genera ruidos y provoca... están pagando una diferencia del 110%, dicen, por reaseguros en dólares respecto a los ingresos por póliza, marcando una brecha que se encuentra con récords históricos. Eso es lo que estamos viendo. Estamos poniéndose preocupando que... en realidad no es ilegal, pero el gobierno está mirando mucho ese tema. Y es una noticia que cayó bomba porque hizo dudar a las aseguradoras, o dudar a los demás operadores, que están viendo, que están viendo, que están viendo acá una operación rara o una persecución. Ok. O una persecución. O una hostigación o dudas sobre el manejo de las aseguradoras. Bien. La otra noticia que tiene que ver con esto, que la vamos a ver en otro momento. El seguro advierte que la suba de tarifa no será suficiente para controlar el momento actual. Lo dice en España uno de los responsables de Mafre. Ahora bien, vos en la Argentina, te conté el viernes, y estábamos terminando en un minuto, antes de los siete minutos terminamos, te conté el caso de Obris y el fallo Fretes. Año 2017, la suma asegurada era la R.C. de 12, entre 12 y 15 millones. Falla la justicia en el año 2022, 132 millones. Diez veces más, 132 millones. Bueno, ahora te voy a mostrar para que veas, para que te des una idea de la situación, la póliza de lo que es una póliza en España. Una póliza de un auto modelo 2015 que me mandó hace seis meses, 40 euros por mes paga. Fíjate los daños materiales. Hasta 15 millones de euros. Después te la voy a poner para que la veas. Y daños personales hasta 70 millones de euros. Y acá tenemos R.C., hoy 23 millones, que son 80 mil dólares. Quiero explicarte, es la dimensión. Por eso es que analicemos cuánto pagamos de seguro, cuánta suma asegurada tenemos, cuánta falta de respaldo tienen las propias aseguradoras en contrato de reaseguro y analicemos en qué están fallando los jueces. Por último hay un nuevo broker de seguro que se llama Coronel Moya, una asociación, Sociedad de Productores de Seguros, las resoluciones 728 y es una sociedad anónima de productores seguros. Felicitaciones, nos estamos viendo en el programa de la noche. Gracias.